Aquí está niña Miriam presentando el regalo que les trajo ya Jaira desde México Desde México, ahorita anda almorzando pero dijo que iba a regresar Así es que me trajo una hermosísima toalla Mexicana Mostrando los regalos que le trajo ya Jaira de México Miren que bonita toalla Cosa toalla se acordó de mi de la de Jaira Como dice ahí Soar México Dice México Y ahí está la gorila o gorila Qué bonito Qué bonito, ahí está un tigre Está bonito el regalo niña Miriam Está bonito Está muy bonito, yo le doy gracias a Dios porque Regresó con bien al país Y que Dios la bendiga a ella siempre por acordarse de nosotros Y aquí está el regalo que le trajo a Don Pablito A Don Pablito Una cobija mexicana Para que no aguante frío No, no, no es cobija esa Esta chichada Yo pensé que era jarape Pero que así le llaman, hay unos jarape que así le llaman y medio Pero no es jarape Es como una Ya le he vuelta Yo pienso que es una alfombra Una alfombra de sala Una alfombra de sala ¿A dónde? Dos joritos al lado Tengo una alfombra Qué bueno, qué bueno Que les trajo regalitos ya jara Ya va a venir el borfán, ¿dónde? Dijo que iba a regresar No, 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 no No hay que nada Bueno, pues después de un jumbión El combo cocotleco Pues también se da su descanso Están en descanso, iniciamos pues Descanso no, no hay quien pague No, no hay quien pague Estamos descansando porque no hay quien pague Es una canción Ya van a venir los que pagan Ya van a venir los que pagan Ya van a venir los que pagan Aquí estamos con Don Pablito que tiene sueño En vez de que estos alfombra Ellas no apoyan al combo Es una lástima Está temprano Don Pablito Está temprano Estamos cobrando un dólar por ocasión Y no quieren pagar mi adorno Espere, ya va a venir la gente por ahí Ahorita está temprano Vamos a ir para los Estados Unidos mejor Allá 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 Ya le he dicho Que tenga cuidado los comentarios que hace Cuando me está ahí entrevistando Que tenga cuidado los entendidos Ya lo dije Lo veo bien chapudito Don Pablito Lo veo bien chapudito Don Pablito Vaya vea Ahí está el otro dólar Ve esto Ahí tiene su chupita Don Pablito Te va echando el dólar Miren Él se emociona A veces él hace bromas Y la gente lo toma en serio Y ahí van los comentarios bien feos Porque la vez pasada Que está en la entrevista Prontando del viaje de Yajaira Ya está le iban diciendo Que él había dicho Que él le iba a pagar el pasaje a Yajaira Cuando hay un Dios que no ha dicho así No Él lo ha dicho ahí Pero así andan diciendo Que él está en el viaje Él nos anda diciendo cosas así Si justo hubiéramos podido ayudarle a Yajaira Le hubiéramos ayudado Pero de donde Gracias a Dios que hay gente Que la bendició Y le hizo realidad su sueño Pues ella hizo realidad su sueño Que Dios la bendiga ¿Verdad? Y que ya están de regreso con nosotros Pero le dijo un momento Dijo su esposa Porque usted lo entrevistó preguntándome Sobre la salida de Yajaira ¿Ah sí? Y de ahí se avanzaron a decir Que él había dicho Que él le había pegado el boleto No, no ha dicho No ha dicho nada Por eso ya le dije Ya que tenga cuidado Lo que va a decir cuando va Porque todo le da doble sentido ¿Verdad? Ya puedo por ahí Pido mis disculpas Por mí y por él Y por las tarugadas que le digo Vaya, vaya Está disculpada Está disculpada Que me disculpe Que me disculpe Que me disculpe Que me disculpe Pero yo he ido de Chabacán Joder, está bien Está disculpado Don Pablito Está disculpado Váganme la manilla Bendiciones Don Pablito Bendiciones